Señor Jesús Jesús dijo a sus discípulos No son los que me dicen Señor, Señor los que entrarán en el reino de los cielos sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo Así, todo lo que escucha la palabra que acabo de decir y las pone en práctica puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre la roca Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes soplaron los vientos y sacudieron la casa pero esta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes soplaron los vientos y sacudieron la casa Esta se derrumbó y su ruina fue gran Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Este evangelio que acabamos de escuchar tiene relación con las bienaventuranzas que Jesús nos presentaba desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 de este evangelio de Mateo Bienaventuranzas que luego traen, digamos, su aplicación por ejemplo, zarzal y luz y esta explicación, por último, de edificar nuestra vida sobre la roca firme que es Cristo Por ello, es muy importante no solo la escucha de la palabra que también lo es para nuestro conocimiento para nuestra profundización el pasarla también por nuestros corazones es decir, por el centro de nuestra vida pero lo importante también tiene que ver con poner en práctica esta palabra que escuchamos No se trata simplemente de oír se trata de vivir vivir y vivir de tal modo que en nuestra vida se transparente la vida de Dios esa vida que Él nos ha regalado a través de nuestra concepción y de nuestro bautismo la vida en Cristo la vida en Él que es el fundamento de toda vida humana Qué bueno entonces que en este tiempo de Adviento que estamos comenzando en esta primera semana nos centremos a la escucha de la palabra y que adecuadamente pasemos de esa escucha a ponerla por obra cuál es el propósito que quieres hacerte en este tiempo del Adviento por dónde quieres orientar tu vida sabiéndolo bueno, qué pasos entonces darás para ponerlos por obra ponerlos en práctica El Señor en este día te conceda nos conceda a todos vivir el Evangelio con toda la fuerza del Espíritu Amén